Vamos a salir de Alicante, vamos a tomar un barco, nos vamos hacia la isla de Tabarca, una hora aproximadamente vamos a tardar en llegar y cuando lleguemos haremos un recorrido a pie por toda la isla. La isla de Tabarca es una isla pequeña, tiene una longitud de casi dos kilómetros y de ancho 400 metros. Desde el siglo XVIII que se fortificó podemos encontrar prácticamente su trazado original y vamos a recorrer la parte antigua con sus calles, sus plazas principales y sus tres puertas de la muralla. Ha sido refugio de piratas, una isla que aún tiene un sabor de aquella época. Para pasar un día entero en Tabarca es imprescindible dar un paseo por sus calles, por su zona más antigua, la zona amurallada, darse un baño en esas aguas cristalinas, hay un montón de calas, de rocas, se puede hacer snorkel, por ejemplo, se puede comer un buen caldero, se puede uno sentar en una de las tantas terrazas que tiene la isla y se puede dar un paseo incluso hasta el faro para ver la otra parte de la isla que no está habitada pero que esconde gran parte de la reserva marina que fue proclamada en 1986. La isla es espectacular, lo que coincide todo el mundo que la visita es que es una isla tranquila, que es una isla ideal para bañarse porque son aguas cristalinas, es una luz totalmente diferente, la que puedes encontrar en las costas de nuestra provincia y todo el mundo viene encantado. Os invito a que vengáis a la isla porque es una experiencia súper completa, podéis caminar, podéis recorrer las murallas, podéis pasear por sus calles, podéis bañaros en aguas cristalinas, podéis degustar gastronomía local y es una experiencia que nos va a defraudar.